¿Qué tal? Bienvenidos a Fútbolsofía con la UROC. En esta ocasión vamos a hablar de un tema por demás interesante, preocupante también, es el tema de la lealtad. Aquellos jugadores que vistieron una única camiseta a lo largo de toda su trayectoria, forjando y llevando consigo valores como la lealtad, el sentido de pertenencia, la filiación, el arraigo y demás, llevándolo a cabo con una analogía de la vida diaria, la comida rápida, el fast food y el fútbol rápido, el fast food. Esperemos que sea a su agrado esta pieza titulada del fast food al fast food, lealtad en extinción. El concepto de la comida rápida, fast food, no es nuevo para la humanidad. La historia nos nombra lugares y épocas diversos como la antigua Roma, donde se servían en puestos callejeros, pan plano con olivas. En Medio Oriente, con el falafel, que son croquetas de garbanzo, y en la India milenaria ya se daban muestras también de este tipo de gastronomía. Es para 1912 que evoluciona, aproximándose a lo que es hoy día, en la ciudad de Nueva York. Pero es hasta 1940 que dicho concepto se populariza en toda la Unión Americana y logra su total aceptación en la vida de Occidente. Ya sea en Asia, América o Europa, la característica principal del fast food no es precisamente ofrecer alimentos de calidad, saludables o de gran elaboración, y pareciera ser eso lo menos importante. Lo que la comida rápida oferta a sus principales consumidores es tiempo. La cotidianidad del vértigo nos contempla cada instante y la necesidad de cubrir horarios laborales exhaustivos y ocupar distancias considerables de un sitio a otro, obliga a la sociedad a recurrir a este tipo de establecimientos alimenticios. Y es aquí precisamente, en este vértigo, en esta vorágine donde entra el fútbol como reflejo fiel de la propia vida. A diferencia de la comida rápida, fast food, el concepto de fast food es relativamente nuevo, pero al igual que el primero, éste nace por la necesidad de cubrir carencias de características prácticas, mediáticas e inmediatas, mas no trascendentales. Lejos quedó la época donde un jugador vestía una sola casaca durante toda su carrera. Sólo los ecos de la memoria nos susurran al oído sutilmente los nombres de aquellos héroes inmortalizados a través del amor a una única e irreemplazable camiseta. Allá en ese lejano horizonte se sitúan como auténticas leyendas artífices del fútbol como Paolo Maldini y Franco Baresi del Mina. Ryan Giggs, Paul Scholes y Gary Neville son ejemplos claros del Manchester United. Por su parte, Carles Puyol del Barcelona o los recién retirados Philippe Lamb con el Bayern Múnich o Francesco Totti de la Roma. La imperiosa necesidad de ganar a como dé lugar es lo que ha orillado a los clubes de fútbol a contratar a grandes figuras sin importar su procedencia, formación, filiación o pertenencia al club. Ya sea el que esté de moda, el más fuerte, rápido, hábilo o carismático. Todo vale con tal de obtener el triunfo, cueste lo que cueste. El vértigo aumenta, los espacios disminuyen y hasta el aire es insuficiente para sobrevivir. Y la falta de identidad de los jugadores hacia su club, temporada tras temporada, se hacen presentes. Y por si fuera poco, la inclusión de torneos cortos como ocurre en México y en otros países latinoamericanos, cada vez se vuelve más frecuente. Con todo ello, el ganar se convierte en una obsesión necesaria. Vida y fútbol siempre irán de la mano. Y así como el fast food ofrece respuestas inmediatas para satisfacer una necesidad primordial como lo es alimentarse, llenar el estómago, el fast food ofrece respuestas inmediatas para satisfacer una necesidad primordial para el deporte profesional, como lo es ganar, llenar las vitrinas. Tanto el fast food como el fast food buscan cubrir necesidades de manera pronta, quitar el hambre, ganar campeonatos, satisfacer un antojo, obtener trofeos, comer rápido y rico, adquirir al jugador de moda, etc. Pero hasta donde el fast food nos ha llevado como sociedad, como país, a tal grado de situarnos a nivel mundial como potencia de obesidad y sobrepeso y poner en riesgo la propia salud. Hasta donde el fast food nos ha llevado como sociedad deportiva, como fútbol federativo, a tal grado de truncar el crecimiento de jóvenes promesas, con reglas absurdas como la 18 que permite inclusión de extranjeros y poner en riesgo la clasificación a un mundial de la especialidad. Tanto en la vida como en el fútbol, no siempre lo más fácil o lo más rápido es lo correcto. Bueno pues ahí está, en estos tiempos de vértigo, donde la vorágine los consume muchas veces, tanto en la vida como en el deporte, no siempre lo más fácil o lo más rápido es lo correcto. A manera de homenaje a estas leyendas que siempre tuvieron bien claro sus objetivos, inclusive renunciando a ofertas millonarias para ir a otros equipos. Ahí están los casos de Philippe Lamb, Francesco Totti, Ryan Giggs, entre otros Franco Varesi y Paolo Mandini. Espero haya sido de tu agrado este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Muchas gracias del fast food al fast food. Lealtad en extinción. Fútbol Sofía con Laura Rockwell. Gracias.